...se inauguraron extensiones áulicas para mujeres. ¿Qué significa esto? Bueno, en realidad, esta inauguración fue presidida por el gobernador Omar Perotti, junto a funcionarios de la cartera de educación, Víctor de Bloch, que es el ministro de ese área, la responsable de la cartera de género también, y sobre todo el movimiento Los Sin Techo. ¿Por qué? Porque lo que esto supone es que en el barrio San Lorenzo, Barranquita Sur, Las Lomas y Los Yolas Sur, es decir, barrios populares de nuestra ciudad, mujeres mayores de 18 años que pertenecen a esos barrios, van a poder cursar allí mismo sus estudios secundarios. Esto, como decíamos, es un convenio que realizó el gobierno provincial con el movimiento Los Sin Techo para garantizar que mujeres adultas, sobre todo las que son también mamás, puedan terminar la secundaria. Y además van a acceder al boleto educativo gratuito. La idea de esta iniciativa, que se encuadra dentro de un programa provincial que es Santa Fe Más Cerca, es permitir que las comunidades educativas se establezcan en el propio barrio. En la provincia hay 59 aulas dedicadas a este tipo de actividad y con las inauguraciones recientes se sumaron 4 más. Este programa comenzó en 2021 con el fin de poder estudiar en el propio barrio para terminar la secundaria. Hay que recordar que los estudios secundarios son obligatorios, desde hace ya algunos años. Antes lo era solamente la escuela primaria. Hoy día la escuela secundaria es obligatoria. Y estas extensiones se denominan extensiones saúlicas itinerantes. Funcionan en 4 aulas. La secundaria se cursa a través de 6 módulos dictados en 3 años. Y una vez finalizado se tiene el título secundario. Esto se enmarca además en lo que conocemos como EMPA, las escuelas dedicadas a la educación de adultos. Enseñanza media para adultos. Exactamente, de escuelas medias. Y lo que se instala con esta propuesta es en el generar un ambiente dentro de la comunidad social. Concretamente, ¿dónde se instalan? Por ejemplo, en cooperativas, en alguna sede sindical, en la sede de alguna cooperativa. Es decir, en algún ámbito del propio barrio. En toda la provincia hay alrededor de 35 extensiones saúlicas. ¿En toda la provincia? Sí. Y en este ciclo lectivo se crearon 23. Cada aula cuenta con un cupo para 30 mujeres madres, apoyo de docentes, tutores y tutoras, coordinador o coordinadora pedagógica, una sala de informática, aulas para niños y niñas y también cada aula tiene un espacio específico para cuidar de los niños y las niñas. Porque es fundamental que si las mamás completan sus estudios secundarios a través de estas propuestas aúlicas, también tengan donde poder dejar a niños y niñas. Dos más dos. Exactamente. No hay otra forma. Así que, bueno, me parece que es una iniciativa fundamental porque muchas veces salir del barrio para ir a una escuela es medio complicado. Nos resulta un poco lejanos a veces, pero quienes viven allí, en las barriadas, saben perfectamente que no siempre es fácil tomarse un cole. Por un lado. Por otro lado... A veces no solo no es fácil tomarse un cole, es imposible a veces tomarse un cole. Sí, es no tener el dinero. Exacto. Por eso también es importante que cuenten con el boleto educativo gratuito. Y además, permitir la autonomía de estas mujeres. Porque justamente acceder a estudios secundarios o completar la escuela secundaria permite conocer, permite tener mayor conocimiento y obviamente también tener mayor autonomía. Y por qué no, acceder a un trabajo y por qué no, poder continuar con estudios terciarios. Y muchas de estas cosas, cuando no se tienen los recursos, son muy difíciles, muy costosas. Y salir de pobre también es estudiar. Así que me parece fundamental que haya una política orientada justamente para mujeres adultas, madres, que a veces por esa condición no pueden continuar con sus estudios y en este caso lo van a poder hacer. ¿Las patas fundamentales de esto son los sin techo y el Estado provincial? Sí. ¿O son las dos patas fundamentales de esto? Sí, sí, sí. Hubo un acuerdo porque tengamos... También, generalmente, cuando se abordan este tipo de políticas, es fundamental tener un anclaje con alguna organización social que es la que realmente conoce el territorio. No se puede llegar a un barrio y decir, bueno, vamos a implantar esta... Claro, acá ponemos este aula. No, hay que conocer el territorio, hay que conocer cómo se manejan, cuáles son las dinámicas. No todos los barrios son iguales, no todos los barrios tienen la misma infraestructura. Bueno, por eso también es importante, generalmente, cuando el Estado... Mejor dicho, el Estado somos todos y todas. Los gobiernos articulan con las organizaciones sociales tienen una mirada más correcta acerca de lo que sucede en los territorios y también las políticas son un poco más acertadas. Por eso es fundamental, insisto, en esto de permitir la autonomía a través de culminar los estudios secundarios y también apoyar a las mamás que tienen que atender a sus niños y sus niñas y que puedan estudiar en paralelo. Gracias.